Después habla un poco de... Habla también de un poeta alma fuerte, argentino, que seguramente ustedes han de conocer. Dice que era un hombre muy bueno que recogió y atendió a muchos niños de la calle. Pero ahora al final dice, mi abuela que era inglesa decía que Cristo debió ser un ser horrible, espantoso, cargado con todos los pecados del mundo. Necesariamente esta carga lo afectaba. Por eso están equivocados todos los pintores que muestran a Cristo hermoso. Le digo, su familia ha sido muy importante en su formación, ¿verdad, maestro? Su madre, su padre, su abuela. Sí, mi familia y los libros. Leí sin parar y la lectura es un acto más completo que el acto de escribir. He leído durante toda mi vida. Es decir, hasta hace 15 años en que me tienen que leer. Por eso no estoy al tanto del boom literario y todas las preguntas sobre literatura actual se quedan sin respuesta porque prefiero releer. Algunas obras conozco, claro está, pero prefiero estudiar irlandés y los idiomas anglosajones antiguos. También me he dedicado a conocer a Spinoza, un filósofo al que nunca he podido entender totalmente. Entonces, su mundo es el pasado. Le prema esto y dice, no, 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 soy un hombre del siglo XX que guarda buenos recuerdos. Siempre he sido un hombre tímido, un escritor también tímido. Al escribir mis notas sobre otros escritores, nunca me atrevía a decir gran escritor, por ejemplo, porque me sonaba fácil, demasiado fácil. Me decía comúnmente a propósito de cualquiera. Se decía eso. Ahora lo siento porque creo que no elogié lo suficiente.